A ver, vamos a ver esto, espérate. Alguien dejó que grabaran con su esposa. O sea, yo no dejaría esto, eh. Yo no dejaría que mi esposa grabara una porno. Ni nada por el estilo. Muy interesantes esta semana. Cosas como la velada del año 4. La implosión de un submarino que iba a ver al Titanic. La creación de una copia de Twitter. Pero ya saben, sin todo el porno. ¿Saben lo curioso? Que lo del Titanic. El barco se hundió porque no era seguro. Pero igual así la gente dijo, ¿sabes qué? Me vale verga. Y utilizaron el Titanic cuando dijeron que no era seguro. ¿Qué pasó? Que el submarino estaba siendo revisado para ver si era seguro o no utilizarlo. Dijeron que no era seguro. Y es como que dijeron, ¿sabes qué? Me vale verga, lo utilizamos. Y es raro que ambas cosas terminaron hundiéndose. Es raro. Es raro y curioso. Otras cosas más. Y la verdad es que me hubiera encantado haber hecho un video mal editado. Como ya les tengo acostumbrados. Es raro y curioso, ¿eh? Pero lamentablemente me encontraba pasando por algunos de los eventos canónicos más juepeos de mi vida. Básicamente me estaban follando laboralmente, académicamente, e incluso sentimentalmente. Dark, ¿eres tú? Literal, Dark, ¿eres tú? ¿Cómo era una copia tuya, Dark? Sin embargo, esto ya no nos importa. Esto ya no nos importa porque ya estoy aquí. Ya he vuelto. Gracias a las tres personas que ven mis videos y se preocupan porque no suben nada. Literal, gracias tres personas y tres personas en Twitch que andan viendo mis directos y videos. ¡Woohoo! Gracias a ti, random, que no conozco y no sé quién chucha eres. Gracias. Estas últimas semanas. No, así no soy yo. Ya pueden estar tranquilos. Seguro, pero que parece que se oía mucho a ti, ¿eh? Tranquilos, ya pueden estar tranquilos porque su dosis de pena ajena semanal ya está aquí. A ver. ¿En qué capítulo, Novita? Yo no soy como Juan Juega Juegos. Búscalo. Rico. Ah, sí, espérate. Ay, que se me va a apurar la rama. ¿En qué momento Novita va... O sea, esto supongo que son de los nuevos capítulos que sacaron de Novita, como Remaster y todo esto. ¿Pero en qué capítulo fue es que Novita se pone a bailar así? Como ya se los acabo de decir, estos últimos días estuve un poco más deprimido de lo normal y el algoritmo de TikTok solo lo empeoraba porque me seguía recomendando mierda de ese estilo. Pero entre todos estos slides y videos depresivos, hubo un video que... Déjame ver algo, a ver, espérate. Vamos a ver si es canon o no, a ver. Es difícil diferenciarnos. A ver. A ver, voy a recargar la página de TikTok y vamos a ver si es cierto o no, a ver. Pues no, me sale Berrecha. A ver, déjame bajar otro video. Flip. Fanar, una propaganda. Algo sobre Yedis. Un meme de la WWE. Algo de Cantinflas. Algo que graba una persona allá en el Siempre Tranquilo y Nada Pelé. Algo sobre animales. Un meme que dice, soy negro, si no te importa, abrázame. Jamás abrazaría una persona de tu color. Y culebra. 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 Tiene las bolas negras. Culebra. Y culebra, culebra. Tiene las bolas negras. Culebra. Culebra. Ay, mira. ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este número? Algo de Clack and Rubbing o algo así. Otro clip. No, a ver, no es negativo ser trans. Una pregunta. ¿Por qué me recomienda TikTok la casa de los famosos si yo no veo la casa de los famosos? Que veo contenido de mexicanos. Sí, pero yo no veo casa de los famosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es... Bueno, explotadores se elijan o le pagan lo que le den a esta chica. La receta per... No sé tu nombre. Un juego. Otra propaganda. Este a huevo es un primo. Este es de Fede Lobo. Trabujo. Padre de familia. Mortal Kombat. Se acabó. Pues no, no me recomienda nada como a él. No me recomienda algo como para decir que me quiero coger un revólver y matarme ahorita mismo. Lo que particularmente llamó mi atención. ¿Qué tal? Ya que este video salió un poco de esta línea de... Odio mi vida. Me quiero morir. No, no. No lo hizo. Que venía apareciendo en mi For You Page. Y de... De hecho, este video me pareció tan cruceado que dije... Probablemente la gente que ve mis videos van a amar esto. Sí. Me referí a ti. No te hagas lo que estoy hablando precisamente de ti. Precisamente tú que le acabas de dar click a la miniatura y a título clickbait. Esperando algo más. ¿Yo qué? A ver, a mí me llamó el título. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Me llamó el título porque dije... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Aquí no te vamos a juzgar tanto. Y bueno, antes de mostrarles este clip del que les estoy hablando, déjenme decirles que... El video de esta semana se viene fuerte. Yo he estado con mi chica por 7 años. Justo se casó. No estamos en una relación abierta, pero... Desde una perspectiva, nos tiramos con otras chicas. Y cosas así, ¿verdad? Sí. Pero no hay otros chicas que se búsquen a la mierda. Bueno, lo sabías. Durante el mes, algo así se ha hecho. Ella filmó su primera escena con otro hombre. El otro le partiera el culo a tu vieja. Supongo que no te podías negar. Porque si no, sería injusto. Si no, sería injusto. Yo no lo haría. Yo no lo haría. No grabaría ni video porno, ni nada. Ni dejaría que mi vieja lo haga. Pero... A ver, si tú te gusta comerte la chele en el coño de tu vieja, de otro hombre, pues... Ya depende de ti, ¿eh? Ya depende de ti. Se entendieron completamente. Lo que nos está contando este amigo es que lleva 7 años con una chica. Y actualmente están completamente. Lo que nos está contando este amigo es que lleva 7 años con una chica y actualmente están casados. Y que además ambos se dedican a la creación de contenido un poco más para adultos. Precisamente entre ellos y también con otras chicas. Pero la cosa aquí, el dilema del asunto es que... Este tipo nos está contando que el anterior fin de semana esto cambió, ya que su esposa grabó un... ¡Aaah! ¡Menuda verdad! Me ha hecho planuzca. Escena con otro tipo. Y por si tenían la duda, sí. Lo está anunciando en su propio podcast. Ah, bueno, mira tú. Este es conocido en el bajo mundo del internet como Adam22. Si les saben al trap, al hip hop y a la cultura en general, probablemente lo conozcan. Ya que este bro tiene un podcast, backslash, cuenta de noticias, llamado No Jumper. Y si ustedes no vieron alguna noticia de esta cuenta, tal vez vieron algún memo. Pues en general, este podcast se dedica a hacer entrevistas a personas que son relevantes para la cultura. Y además, tratan temáticas actuales o relacionadas con el invitado que tienen en ese momento. Pero además de todos los invitados y todas las temáticas que les acabo de mencionar, este bro, en su podcast, también invita a jóvenes actrices de buena apariencia para que sean entrevistadas como cualquier... ¡Claro! 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 Hago contenido para mayores de edad, invito a actrices porno y me voy a ver pronto... ¡Che, guachá! ¿Tú y yo hacemos un videíto? ¿Le damos ahí a un videíto o a esto como se le dice, colaboraciones? ¿Ahí? ¿Colaboramos? ¿Mi pija colabora con tu culo o cómo va? ¿Qué me dices? ¿Qué me contás? ¡Claro! Pues claro. ¡Claro! ¡Obvio! 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 Pero estas entrevistas de hecho terminan con un final feliz, si es cierto... ¡Ahí está! ¡Obvio! 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 Dándole a la matanga. ¡Claro! Son a lo que más refiero. ¡Claro! Básicamente hacen lo mismo que este tipo, solo que Adam22 lo hizo antes y no da tanta pena ajena. Que como no conoce todo esto, este... Porque me lo contaron. Pero la cosa es que entre tantas invitadas que este libro ha traído a su podcast, podemos destacar a una chica cuyo nombre es Lena The Plug. Como ya se lo pueden imaginar, esta chica también se dedica a realizar contenido un poco más subido de tono. Y digamos que en cierto punto, estos dos personajes cruzaron sus caminos. Se podría decir que conectaron. No solo físicamente, sino que también sentimentalmente. Y por ello, el amor que se tenían ambos superó a las pantallas y llegó a la vida real. Ya que se convirtieron en una pareja e incluso tuvieron una hija. ¿Qué conmovedad historia, amigos? ¿Pero estás seguro que es tu hija y no de otro hombre? Antes que nada, ¿estás seguro que es tu hija? Porque si la mina también hacía videos pornos con otros hombres... ¿Seguro? ¿Seguro que es tuya? ¿Ya hiciste la prueba de paternidad o eres un coqueado ahí? Podrías salir más después de eso. Eres un coqueado. Y si no mucho, esta pareja de hecho decidió casarse. Y el regalo de bodas que Lena recibió... No fue una luna de miel con su esposo. Ni mucho menos. El regalo que ella recibió fue... Claro, 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 ¿me caso? Claro, la luna de miel, ¿nos vamos de luna de miel? Claro, pero no te acostas conmigo, te acostas con un negro de dos metros que te va a dejar el culo tan abierto como el gran cañón. Pues claro, 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 obvio, lo más normal, claro, claro. Es que no, es que no hay ni cómo, es que no hay ni cómo, es que no hay cómo cogerlo. No, no hay cómo agarrarle esta cosa, no. No, no, yo me divorcio, yo me divorcio, yo me divorcio. O sea, vos te casás, vas de luna de miel, le pagás al negro mandingo, le pagás, le pagás el viaje también para que vaya a la luna de miel, y debes, y debes de vos coger, ¿qué otro hombre se la coge en la luna de miel? No mames, no mames, tremendos coques. Salió este güey, tremendo coques, tremendo coques. Tremendo coques. Y ahora por fin podemos proceder con la introducción del tercer y último personaje de este lore. Jason Lowe es un hombre que se gana la vida, ha sido... Ah, no, mames, me la bajaron en silla de ruedas a la hija del puto, ¿eh? ...contenido con temáticas fitness y subiéndolo a la internet. Sin embargo, sus bíceps no son lo único gordo y venoso que tiene. Claro, claro. Después de que este negro la haya cogido a esa morra, tú metes el tuyo, esta mierda ahí sale como perro por su casa, como... Sin que te des cuenta, literal, como que si te des cuenta, entra y sale como que si se des cuenta. Ya que como pasatiempo, se dedica a dejar paralíticas al chico. Ah, bueno. Ah, bueno, mi amigo el todoterreno, ¿eh? Mi amigo el todoterreno, fíjate tú. Y lo graba para su OnlyFans. Ay, bro, ay, bro. Y como estos tres personajes se encontraban en el mismo medio, Adam decidió que sería una buena idea llegar a un acuerdo con Jason para que él y su esposa tengan una colaboración. Claro, 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 le pido a un hombre que me cuquee, claro, claro, claro. Voy, me contacto con un hombre para que se acueste con mi mujer y yo quedar como cuque, claro, claro, claro. Bueno, después de haberse casado. Y miren, si toda esta situación en sí se dio por el dinero, lo podría entender, cualquiera lo podría entender. No serían los primeros en humillarse por unos verdes. Pero este hijo de puta gana alrededor de un millón de dólares. Ah, pero vete a la mierda, hijo de la revilp. Al mes, en total, de todas sus redes sociales. Estoy más que seguro de que con 2,2 millones de seguidores en TikTok y con 1,3 millones de seguidores en Twitter, no te hace falta mucho dinero que digamos. Si estamos de acuerdo en que el dinero no fue... Y hay que ver cuántos seguidores, cuántos seguidores ha de tener en el OnlyF. La verdadera razón. Hay que ver. Entonces, ¿cuál fue el jodido motivo de hacer todo esto? Mr. Adam. Sí. ¿Qué chucha te pasa, bro? Sí, sí, ¿qué chucha te pasa? ¿Estás genuinamente ok en la cabeza? Es una pregunta genuinamente, bro. ¿Estás psico? ¿Qué es lo que crees que me hace psico? Es decir, te dejaste a tu esposa salir a ser entrenado por un hombre negro, bro. ¿Estás estúpido? Claro. 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 Por supuesto. Dejo contacto con un hombre de 2 metros, mandingo. Para que se coja a mi novia en la noche de bodas. Claro. De vez de coger yo con mi esposa. Dijo que otro güey la estrene. Claro. Claro. Lo normal. Que vos no lo haces. Qué pasado de modas que estás, eh. Sos un vegestorio, literal. La moda de ahora es casarte y dejar que un güey de 2 metros con tremendo pedazo de verga que literalmente parece caballo se coja a tu esposa en la noche de bodas, literal. Es que vos no sabés. Vos no sabés ya nada, eh. Vos ya no sabés nada de la actualidad, vegestorio. Pero a pesar de todo esto, tengo algo bueno que decir de Adam. Y es que este hijo de puta sabe cómo vender algo. El hype y el rollout que hizo de la colaboración entre su esposa con Jason fue incluso mucho mejor que el rollout que Travis hizo para Utopia. Literal, todo el mundo se enteró de esta situación. Incluso un joven de 19 años sin vida social que iba al otro lado del continente. A mí me recomendó el video YouTube. A mí no me digas nada. Selfie está mandingo con su esposa, vamos. Sí, sí, eh. ¿Y en qué consistía su campaña publicitaria? Pues la campaña que hizo... A ver, por a menos fue con un negro y no fue con cinco negros, eh. A la pobre le hubieran dado, lo hubieran, de blanco hubiera pasado a morena, eh. Literal. Eso se basaba principalmente en hacer videos de su esposa con Jason y subirlos a TikTok. Además de preguntarle a todos los entrevistados que estaban en su podcast qué opinaban con respecto a esta situación, solo para terminar siendo humillado por todos ellos de las peores formas imaginables. Oh, mamá, mamá es una modelo. Mamá está haciendo una foto de hoy. Oh, mamá hace dinero porque la gente le gusta las fotos de mamá. Mamá está en BBC. Gran pitoneta. Y bueno, en este clip podemos ver que hay cierta confianza entre ambos. Y a pesar de esto, nuestro amigo es Nico, de quien ya hablamos en otro video, no solo tiene un tremendo facto, sino que a la par abusó de nuestro amigo Adam 22. Y es que no hay nada más que decir sobre todo esto. ¿Recuerdan todos estos memes que habían sobre el hijo de Lana Rose y cómo iba a descubrir lo que hacía su mamá y todo eso? Pues básicamente los mismos memes aplican para esta situación. Ahora, muchos de nosotros tal vez pensamos que después de la... Se del hijo dijo que la mamá recibió un bebé C.U.M.G. Te imaginas que el hijo que tienen, porque ya vi fotos que el hijo es blanco, pero te imaginas que el hijo hubiera salido negro y le hubiera preguntado, mamá, papá, si ustedes son blancos, ¿por qué yo soy negro? Ah, es que hijo, es que cuando naciste, el doctor debe dejarte en un cuartito con techo, te dejó justamente al lado de la ventana. O sea, debes dejarte la sombra, te dejó en la ventana y pues hasta que yo salí del hospital tú ya te habías bronceado de tal manera que, pues bueno, ya ves, te pusiste negro. La publicación de este video, este tema ya iba a morir, pues estábamos totalmente equivocados, ya que nuestro amigo Adam se encargó de realizar todo lo posible para que este tema sea relevante. Incluso hizo una entrevista a Jason Love postmatch para que le dé un review de cómo coges tu esposo. Y por si no lo tienen muy claro, las entrevistas postmatch son... Buenas, Dani. ...con estas entrevistas que se hacen a los jugadores después de todos los partidos para preguntarles qué opinan y qué tal fue el encuentro y toda esta mierda. O sea, si al final es falso, qué bien que sea falso, pero si al final fue real, hijo de la gran puta, o sea, vos... Vos estás pendiendo, haciendo propaganda de cómo a tu mujer le dieron como ca... Como un negro de dos metros le dio como cajón que no cierra. Es que eso ya es ir abiertamente, soy un cook, soy un cook, soy un cook, soy un cook. Literal. ¿Qué tal, Ale? Ya veo un review como que si no tuviera el video, ¿eh? Review, ¿cómo fue? ¿Tienes una escala de números o solo como...? Números parece que podría ser... ...hurtful. ¿Puedo decir nueve de diez? ¿En serio? Nueve de diez. ¿Quién es diez? Obviamente, sí. Ok, sí. Oigan, de verdad, de verdad admiro cómo este bro puede seguir con su papel después de todo lo que le esté pasando y después de toda la mierda que todo el mundo le está tirando por internet. Porque posiblemente sea falso, pero si resulta ser real, ya te digo yo que si fuera yo el güey yo me hubiera cortado a la pija, ¿eh? Cuando en esta nueva entrevista que acaban de ver, nuestro amigo Adam le pregunta a Jason si él haría lo mismo con su pareja. O sea, básicamente, si Jason dejaría que su pareja tenga relaciones con otro tipo por temáticas profesionales, a lo que nuestro amigo Jason le dijo lo siguiente... ¿Me he hecho eso? No sé si tengo suficiente dinero para permitirlo. ¿Qué claro? ¿Claro? 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 ¿Por qué yo dejaría que vos tuvieras... ¿Por qué yo dejaría que otro güey se coja a mi esposa? ¿Y más en la noche de luna de miel? ¿Claro? ¿Por supuesto, pues? O sea, este güey dijo, ¿sabes qué? Yo no lo haría con mi esposa. Pero si a mí me lo proponen que se lo haga a otro güey, yo se lo hago. Yo se lo hago, literal. Como no es mi esposa, no es mi pareja. Claro. Claro que soy capaz de acostarme con una mujer casada. Claro. Pero... Todo el mundo es diferente. Todo el mundo tiene diferentes niveles de... ...de maturidad mental. ¡Ah! Te dijo idiota. Te dijo Cook, ¿eh? Te dijo Cook. ¿Saben cómo se debió sentir eso? El tipo que se cogió tu esposa acaba de admitir en tu cara que él no haría lo mismo con su esposa. Pero para este punto ya fue demasiado tarde y Adam ya no se podía arrepentir de su decisión. Y bueno, todo lo que les acabo de mencionar pasó antes y durante la publicación de este video. Pero no se preocupen porque una vez se publicó también pasaron cositas destacables. Ah, no me jodas. Tipos en TikTok haciendo un review cinematográfico de este video analizando cosas... Analizando cosas tipo... Oh, pero qué buena pinga tiene este güey. Mira cómo le agarra y destroza a la muy puerca. Literal. Literal. Tipo... Oh, pero mira qué buena pinga tiene este... Este... Este morenazo de dos metros. Ay, cómo... Cómo esa tremenda pedazo de ahí. Esta que coge... Y le revienta, ¿eh? Le revienta a la muy puerca. Literal. Mira tú. Mira tú. Mira tú. ...como el escenario, las luces e incluso el talento... Las luces. Las luces. ...u otras cosas como que después... Me están diciendo que se trabó el directo. No se cayó. Hubo una bajada en el Big Try. O sea, no se cayó porque yo estoy viendo OBS. El OBS está bien. El KB-S está bien. El CPU está bien. Fue Twitch. Parece que Twitch en los servidores hubo algo malo. Porque fue Twitch. OBS me está diciendo que está todo bien, ¿eh? Pues Jason Lupe decidió cambiarse de bando... Y empezó a tirarle mierda a nuestro amigo Adam en otras entrevistas. Y Dios, las cosas que dijo fueron... Fueron salvajes. Ah, mira tú. Fueron salvajes. Fueron salvajes. Obviamente, Adam22 hizo un video respondiendo a todas estas declaraciones. Pero creo que lo hacía en un tono burlesco. Ya que su esposa también respondió a este video diciendo lo siguiente. Si quieres tener relaciones conmigo, entonces debes respetar a mi esposo. Sí. Yo me acuesto contigo solo si vos respetas a mi esposo. Si no lo respetas, pues entonces me será mejor que ni me lo propongas, ¿eh? Ay, ay, ya, 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 ya dice, ya dice. Vamos a caerle bien a su esposo. No, no, ya dice el dicho. Dios lo cree y ellos se juntan, literal. Tal para cual, ¿eh? Tal para cual. Y ya respondió eso. Tal para cual. Tal para cual. Realmente lo hicieron como que en son de parodio o de broma. Ya que Lenda también grabó otros videos con otros tipos. Haciendo como una publicidad para un futuro video. Ah, bueno. Ahora cualquiera se puede tirar a esta morra o que, ¿sabes qué? Podrás tener buen cuerpo. Podrás tener dinero. Pero, güey, si ya varios hombres han entrado por ahí, yo ya no quiero, ¿eh? Yo ya no quiero. A mí me gusta comerme un pastel que posiblemente le hayan metido uno, dos o tres dedos como máximo. Pero ya que ese pastel lo hayan cogido, destrozado, tirado. Ya que esté destrozado ese pastel, ya no, ¿eh? Ya no. Ya no. Ya no, gracias. Yo ya no quiero comer restos, ni sobras, ni porquería tirada en el suelo, ¿eh? Que obviamente eran de broma. Y ya para terminar, lo último que hizo Adam para mantener este tema relevante fue que decidió regalarle un Lamborghini Urus a su esposa precisamente por esta situación. ¡Bravo, querida! ¡Te encontraste con otro hombre! ¡Mira, tienes tu nuevo carro! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Ay, que estamos pendejos, ¿eh? Como para llamar la atención de los medios que les hagan publicaciones amarillistas y así poder alcanzar un nuevo público. Y después de ver todo esto, realmente no sé en qué jodido capítulo de Black Mirror estamos. No tengo muy claro cuál fue el pensamiento de Adam 22 al ser todo esto. Y sigo sin entender por qué lo haría. No sé si es parte de su plan maestro o simplemente está totalmente loco. Creo que es normal que ninguno de nosotros haya entendido lo que haya sucedido aquí realmente. Ya que solo una mente maestra del marketing con 1,3 millones de seguidores podría entender lo que está haciendo Adam. En fin, amigos, creo que para este punto ya he tenido suficiente internet por el día de hoy. Y realmente me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. No sé. ¿Ustedes qué harían en su posición? Pueden dejar sus respuestas en los comentarios. Y estén pendientes porque las siguientes semanas se vienen otros videos banger en este canal. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Espero que hayan disfrutado de haberse burlado de la vida de alguien más. Y eso es todo por hoy. Bye. Bye.